Música Hola amigas, buenas tardes Son las, faltan 3 para las 4 ya Me acabo de prender el poquito de aceite Y le hace falta aceite a laver Ya salí de trabajar, voy a la casa Y cuando llegue, este, voy a esperar Pollo para irnos a lavar Se nos juntó la ropa Y limpiar el cuarto Se lo un granote aquí Este, todavía no veo Lo de mi biopsia porque pues No me han hablado para hacerme la cita Yo hablé ayer porque ya me aprobó en mi aseguranza Pero tengo que Llamar otra vez Y me dijeron que me iban a regresar la llamada Y todavía nada Así que tengo que llamar ahorita Llegando a la casa otra vez No les quería saludar amigas Ahorita nos vemos ¿Estás bloggeando? ¿Vas a bloggear? ¿Papá? ¿Papá? ¿Cocá? ¿Cocá? ¿Hay todos? ¿Qué? 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 ¿Papá? Papá, 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 papá. Buenas tardes, amigas. Aquí editándoles el vlog. Hoy es agosto 25, jueves. Y les estoy editando el vlog junto con mi granote que está ahí. Y también junto con... Leo. Diles, soy Leo. Diles, yo soy Leo. Él es Leo. ¿Cuántos años tienes? No, tienes dos, ¿no? Uno. Así. Casi tiene dos mi bebé. Bueno, ya acabamos de recoger aquí todo. Me falta mapear y me falta lavar y me falta lavar los trastes. Hola, yo me llamo Granita. Bueno, les estoy editando el vlog para subírselos. Y pues vamos a estar aquí en la casa. Apoyo, este, va a comprar una troca. Así que fue al DMV, creo, no sé. Y va a hacer varias cosas. Y va a ir a lavar la del carro. Fue a... Y no sé, iban a hacer como un intercambio, una troca con su amigo y el carro. Pero le van a ir a pagar placas, así que no sé. Un rollote. Miren mis uñas. ¿Le han hecho el color, verdad? Así, tapándome el grano. Bueno, amigas, déjenme apuesto. De volón, ping-pong. ¡Otra! 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 Hola amigos y amigas. Está aquí en la casa. So, right now, we're about to watch a movie. I don't know which one right now. My mom is changing Leo. He's a dirty diaper. Very stinky. Now, I'm here with my blanket. I went to the school right now. Got my, um, my papers, my, uh, schedule, schedule. Yeah, schedule. And, yeah, I signed up for clubs and everything. And, yeah. I might join soccer or basketball. You might, you might see in the blog one of my games. So, thank you for watching our channel. And, please, subscribe and like and bye-bye. Nos vamos a poner a ver una movie, amigas. Que ahora es mi día con mis hermosos y mis amores. Voy a por una película, no sé cuál todavía. A ver cuál me encuentro. Así que, nos vemos al ratito. Diles, al ratito, amigas. Diles, nos vemos al rato. ¿Qué les vas a decir a tus amigas? ¿Quieres ploguear? Sí, ok. Diles algo, diles. Ah, diles que estás enfermo. Diles que estoy malito. Diles, está tose y tose. Diles. Y diles que yo te dije salud. Que yo, me gusta el que yo. No, no. No. Dale, Lopuñito, vamos a ver una movie. Hola, buenas tardes, aquí andamos. Este, estamos queriendo salir de la gripa. Estuve tomando medicina toda la mañana y en la noche. Estoy tratando un poquito mejor. Vine a agarrar algo de comer. En uno de los restaurantes donde, básicamente, toda la familia comenzamos a trabajar ahí. Desde mis tíos hasta mis papás, mi mamá, mis hermanos, yo. Este, llegamos a trabajar ahí todo, toda la familia. Este, el patrón, que es un japonés de nombre Alan Honda. Como Honda, este, nos ha dado, nos ha apoyado, nos ha dado trabajo, ¿eh? Entonces, este, tenemos aquí a agarrar algo de comida de con él. Que está muy sabrosa la comida. Y de hecho, por cierto, siguen trabajando mis hijos por allá con él. Entonces, este, bueno, les quería platicar de que, pues me va dando la noticia, ¿no? De que después de 35 años, 35 largos años de dar de comer a tanta gente y dar trabajo, pues a tantas familias, ¿no? Y tantos, eh, tantos empleados, tal vez, a través de, a través de los años. Este, después de 35 años, cierra sus puertas. Y yo le dije, oye, pero el, el de este, ¿cómo se llama? El estadio nuevo que se está haciendo. Y ya está a punto de terminar en esta, en este mes. Este, ¿qué onda? Le digo, eh, te va, eso te va a traer mucha, mucha, mucha clientela. Y me dice, no, fíjate que, too late. Se tardaron, se tardaron en, 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 en hacerlo. Y yo, ya me voy, ya, 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 ya voy a todas mis vacaciones y se me la va a llevar tranquilo. Hablando de, allá va Pedro. Pedro, Pedro Ramírez, era el locutor de la, qué buena. Y este, mi hijo está muy gordito, mi, mi compa. Este, y bueno, eh, como les platicaba, cierra sus puertas. Y eso es, lamentablemente triste, pero a la misma vez, pues justo, ¿no? Porque tantos años que tiene, necesita descansar, echarse unas vacaciones. Bueno, pues, vamos a manejar. Ahí nos estamos viendo. Hola, amigas, ¿cómo están? Este, hola. Este, ya me dieron la cita para mi biopsia. Va a ser el martes 30 a las 3 de la tarde, pero tengo que estar ahí a las 2 y media. Este, sí tengo algo de miedo. Luego voy a que, que me hagan, les explico cómo estuvo el proceso y todo. Pero sí me da un poquito de miedo. Ahorita voy a fijarme en el internet, todo eso, a ver cómo lo hacen. Sí, sí, por mí. Pero si Dios quiere, todo va a salir bien y también los resultados. Así que, recen por mí, para que todo salga bien. Acabo de mapear, pero luego estaba afuera con mi mamá y acaban de entrar. Y miren estas patitas. ¿De quién son? ¿Quién son esos pies? ¿De quién son, Leo? Esos pies. No, no son tuyas. No. ¿No? Oh, ok. Bye. Vamos a tener que bajarlo. Interrumpimos esta programación para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y den like. Sigan con Nosotros los Chilos. Buenos días, amigas. Yo me voy a trabajar, faltan 4 para las 9. Este, ahora el niño tiene tos y Pollo no fue a trabajar y se quedó ahí en la casa con él. Así que ojalá que se sienta mejor mi bebé. Este, le tuve que avisar a la señora que no lo iba a llevar a cuidar. Y también el miércoles no lo llevé porque el miércoles ya estaba medio malito. Y, y este, y pues mi mamá no trabajó y se lo dejé a mi mamá. Lo bueno, que ahorita que está malito no he podido, ha podido estar en la casa y no sacarlo. Ya es viernes. Ya le hace falta un cambio de aceite a la aven. Tengo que... Tengo que ir a hacérselo. Tengo que esperar más, miren. Mi amiga. ¿Cómo les dije que se llamaba? No me olvido. Ay, ahora sí voy con hueva, amigas. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. Pero bueno, miren, me gustó como me... Si me miran los ojos, ¿verdad? Me gustó como me los puse. Bueno, pues, amigas, nos vamos al ratón. Al ratón le gusta el queso y al chango, la banana, al elefante, el aguacate, al conejo, la zanahoria. Ok, bye. Bravo, bravo, otra, otra, por favor. Bravo, bravo, otra, por favor. Amigas, ya salí de trabajar. Dije, ¿qué se oye? Es un avión. Pensé que era el avión. Este, ya voy a la casa. Pollo me invitó ahora a salir. Epa, que le picó. Pero yo dije que sí, claro. Llévame, llévame, Pollo, sácame, sácame. Así que me invitó al cine y a comer. Y no sé... A lo mejor después lo convenzo de si vamos a bailar o algo, aunque no creo. Pero bueno. Tengo que ver, no sé si él ya vio que nos va a cuidar al niño, si pensó en eso, pero si no, tengo que preguntarle a ver a mi hermana si me lo cuida o algo. Pero bueno, fue un día productivo en el trabajo. He aprendido mucho, amigas. Mis llamadas ya están mucho mejor que las que hacía antes. O sea, he traído clientes a la oficina. Me ha ido bien, gracias a Dios. Me llevo bien con mi jefa, con mi compañera. A Leo le gusta donde se queda. Se queda muy a gusto, la verdad. Hasta ahora él quería ir. Pero como ahora no trabajó el pollo, pues se caballó en la casa con él. Pero él ya estaba listo con su mochila y todo. Así que bueno, pues amigas, tengo mucha hambre en un desayunero. En la mañana tuvimos junta porque todos los lunes tenemos junta. Y los viernes también, en la mañana. Son diferentes clases de juntas. Como la de hoy fue como para ensayar las llamadas. Por ejemplo, todo está escrito. Así que cuando tú haces llamadas, cuando te contestan el teléfono, tú estás leyendo lo que vas a decir. A veces, depende de lo que te contesten, ya buscas lo que tienes que buscar para contestar. Qué es lo que te preguntaron o no sé yo. Bueno, esas son los viernes como para practicar con tus compañeros. Y los lunes pues es la junta del equipo. Mira, no quiero estar fregando con esto, pero está bien feo. Y cuando fue la junta de ahora, me tomé un café y un pedacito de pan. El café me lo llené de medio vaso y el pan, nomás me comí uno. Porque agarré dos, pero nomás me comí uno. Y entonces tengo esto que dije el otro día. Tengo como cuatro días que ya no tomo soda. Y ya no se me nota diferencia todavía, pero yo ya siento una diferencia. Hasta cuando tengo que ir al baño, se siente la diferencia. Entonces comí eso y en vez de llenarme mi café, el vaso de café, me lo serví a la mitad nomás. Porque dije que ya lo que comía normalmente, todo lo voy a cortar a la mitad. Así que ya voy a estar comiendo menos, ¿verdad? En vez de hacer una dieta, voy a comer lo mismo, pero me voy a comer la mitad de lo que normalmente me comería. A ver cómo me va. Así que pues sí, ya les dije que mi cita es el martes de mi biopsia. Así que me vaya bien. Y pues todo lo demás bien. Ahora el ángel está en la casa. ¿Qué más? Y ya, hasta mañana lo llevo con su papá, ya saben. Y pues todo. Nos vemos después, amigas, al ratón. En mi date con el pollo. ¡Hola chicos y mis videos, yo soy alguien en I. ¡Hasta! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Magic! ¡André, magic! ¡Ay, amigas! Voy a cargar mi teléfono porque ya se está muriendo. Me voy a lavar la cara y volverme a pintar para irme a mi date. ¡Dale hola, Leo! ¡Hola! Estamos esperando la película, vamos a ver. Bad Moms. Mamás malas, malas madres. Comenzan las 10 y son como las 9.20. ¡Dale, I want to see this! ¡No, Dios mío! Son como las 9.20, 25. Y están limpiando la sala ahorita. Acaba de salir otra gente y la están limpiando. Hoy hoy está comiendo palomitas, soda. Hice un dicho que el que madruga, Dios lo ayuda a tomar el cierre. El que madruga encuentra todo cerrado. Ocupado. Yo estoy a dieta, así que no estoy comiendo palomitas. Ya empiezo la dieta. Y estoy tomando agua. Acabamos de venir del Olive Garden y no me acabé toda mi comida como usualmente lo haría. Dejé mucho, ¿eh? Dejé mucho. Y nada más me comí un pan y comí ensalada. Y me hubiera... Otras veces me acabo los panes, me acabo mi comida, me acabo... Hasta pido dessert. No, 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 no. Comido dos veces pan. Pido más. Esta vez un pan me comí. Y no me gustó mucho mi comida, ¿eh? Me pedí una comida que se llama steak... Corgonzola, algo así, no me gustó. Le ponen al steak como una salsita arriba. Como se mira como salsa china, pero es dulce. Y no es teriyaki, es otra sal. Y también le ponen sun-dried tomatoes, o sea, que son tomates como que los dejan secar afuera. Y no me gustan tampoco. Y tomate pasa. Como dice Leo. No me gustó mucho. Pero la pasta estaba buena y le pusieron alfredo y todo. Así que sí. Estaba rico y luego pedimos... Pollo pedió una margarita de presas con mango. Y salía muy rica. Oh, bueno. Pero no se la terminó. Y luego yo la seguí, pero no me la terminé tampoco. Estaba muy fuerte. Este... Y nos dieron dos probaditas. Oh, y yo me tomé una... No sé qué era, no sé qué era. Era como tipo jarrito. Me tomé una de esas y nos dieron un poquito vino a cada quien. Entonces estuvo muy bien. Y ahorita vamos a ver una móvil. Estamos en una cita de amor. ¿Qué pasa? Nos vemos. Ya nos metimos como pueden ver, ¿saben? Ya no, miren. Sí, pasa que ya no sabe, pero se agarró el tema más con nosotros. Estaba vacío todavía. Me acuerdo cuando estábamos chamacos. Íbamos mi prima, la Sandra, y yo al cine. Y en la noche todo estaba vacío. Bueno, bye. Se fue la luz en todo South Sacramento, miren. Hay que verlos. Acaba de chocar un carro allá. Acaba de chocar un carro allá. Miren, vamos a esperar. Miren nada más, miren. Ay, ojalá que esté bien. Quien haya sido, se mira horrible. Miren nada más, 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 m